La vida y el triste final de John Derrick John Derrick nació el 12 de agosto de 1926 en Hollywood, California de Lawson Harris, un escritor y director y de Dolores Johnson, una hermosa actriz Era su único hijo y naturalmente estaba muy mimado Enfrentó un poco de angustia cuando sus padres se divorciaron y tuvo que trasladarse de un hogar a otro Más tarde pasó la mayor parte de su juventud en una escuela militar Henry Wilson y David Olseny lo alentaron a tener una carrera cinematográfica mientras que también recibió un apoyo extremo de John Mahoney y de su esposa David lo eligió para papeles pequeños en Since You Went Away de 1944 y I'll Be Seeing You del mismo año Las producciones de Selznick Pictures Derrick se convirtió en miembro del ejército de los Estados Unidos para servir en Filipinas en el año 1944 durante la segunda guerra mundial Después de la guerra John Derrick hizo un cameo en un pequeño papel en Adorable Life en 1947 Firmó más adelante un contrato de 7 años con Columbia Pictures en abril del próximo año Su gran oportunidad llegó en 1949 a través de Knock on Any Door de Nicola Ray un melodrama de conciencia social lanzado por Columbia Pictures en el que interpretó a Nick Romano Este papel le fue ofrecido a Humphrey Bogart quien cambió su nombre a John Derrick que fue legalizado en 1950 De 1949 a 1951 trabajó para Columbia Pictures en Todos los Hombres del Rey de Robert Rosen Rocks or Serval Forest como Robin Hood La Máscara del Vengador de Phil Carson El Héroe del Sábado de David Miller y el cine negro de Henry Levin El secreto de la familia En 1952 Derrick fue elegido como Steve McClary en el cine negro de Phil Carlson Scandal Suit La película se basó en la novela de Samuel Fuller The Dark Page En el mismo año actuó en una película de guerra Thunderbirds con Republic Pictures seguida de Sea of the Lost Sheeps que se estrenaría el siguiente año Antes de dejar Columbia Pictures en 1953 trabajó para ellos en Prince of Pirates de Sam Katzman Mission Over Korea de Fred Sears y Dos Western The Last Post y Emboscada en Tomahawk God De 1954 a 1955 interpretó los papeles de Jed Cosgrave de Outcast de William Whitney Haji Papa en The Adventures of Haji Papa de Walter Wagner John Wilkes Booth en Prince of Players y Anthony Scott y Anthony Scott en Ananapoli's Story un drama producido en Allied y The Adventures of the United States En el mismo periodo firmó un contrato a largo plazo con Paramount Pictures Corporation apareció en las siguientes películas para el estudio Run for Cover de Nicolas Ray The Leather Saint de Alvin Grazer El drama religioso épico de Cecil B. DeMille The Ten Commandants De 1957 a 1960 protagonizó Pirate of the Half Moon Furia Tso The Flesh is Weak High Hill Omar Khayyam Prisoner of the Volga y también Exodus Además trabajó en la serie de televisión Frontier Circus The Reviewed Production que se emitió en la cadena CBS John Derek coprodujo Nightmare in the Sun en 1965 que fue dirigida por Mark Lawrence también apareció en la película con su segunda esposa Ursula Andres Dirigió otra película de guerra protagonizada por Andres llamada One Before I Die en 1966 Tres años más tarde Derek dirigió A Boy A Girl protagonizada por Dean Paul Martin y Childish Things en la que su tercera esposa Linda Evans jugaba un papel principal Trabajó con su cuarta esposa Bo Derek para producir las siguientes películas Love You Ten de 1979 Tarzan de Ape Man Fantasies Eve and That Jane Apple de 1981 Bolero de 1984 y Los Fantasmas No Pueden Hacerlo de 1990 Juntos formaron Svengali Productions También dirigió los vídeos musicales de Sanaya Twain Any Man of Mine y Whose Bed Have Your Boots Been Under Derek Derek se casó en cuatro ocasiones Sus primeras tres esposas fueron Patty Burns Ursula Andres y Linda Evans El 10 de junio de 1976 se casó con Bo Derek nombre de nacimiento Mary Kathleen Collins y vivieron juntos en el Valle de Santa Inés hasta su fallecimiento Le había conocido por primera vez en 1973 en los sets de la película A Once Upon A Time más tarde estrenada como Fantasías en la isla griega de Mykonos Derek tuvo dos hijos con Patty Bers Russell Andre and C. Catherine Derek el nombre de su nieta es Alice Derek que es hija de Russell y Lynette Berry en 1996 se convirtió en bisabuelo sufrió un leve infarto en 1986 del que se había llegado a recuperar falleció tristemente el 22 de mayo de 1998 en Santa María California debido a una insuficiencia cardíaca su hija Sen escribió una biografía titulada Reparto de personajes en el año 1942 en la que compartió sus experiencias de vivir en una familia disfuncional y tener un padre como John Derek junto con tres hermosas madrastras ella y su madrastra linda han sido mejores amigas durante los últimos 50 años e incluso permanecen cerca del estado de Washington muchas gracias por escuchar la historia de vida de John Derek os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto y nos vemos en los próximos y nos vemos y nos vemos